Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos hacer un diagrama de líneas en Word. Es muy fácil y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar vamos a ir a insertar, que es la segunda opción que aparece aquí. A continuación vamos a ir a esta opción que estáis viendo, para añadir un diagrama. Pulsamos y aquí podéis seleccionar el que más os guste. Yo voy a elegir este de aquí que es el más simple. Le damos a OK. Ya lo que tenemos que hacer es modificar los datos del diagrama. Es muy sencillo, simplemente tenéis que modificarlo con esta tabla que estáis viendo aquí. Como veis podemos modificar los datos y también podéis modificar la tabla. Es decir, podéis que en vez de tener tres columnas tenga solo dos o tenga más y podéis ampliarlo todo lo que queráis. Por ejemplo, para dejarlo en dos, como veis se modifica según los datos que vosotros pongáis aquí. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.